Ya, atiende. Bueno, habla tú. Esta paloma la cogiste con qué paloma? Con... Con el palomo al Capone. Con el palomo al Capone. El nieto del palomo al Capone. Que viró la semana pasada. Deja ya el día. Y esta paloma nunca la hemos cogido. Esta la acabamos de coger hoy. Y en este día... Dile que me la tiene una pluma blanca en el ala. Y esto... Y este palomo es traducido a mi palomo como garabato. No, garabato está muy chiquito. Garabato está así. Esta la cogió el Capone. ¿Qué color es esa paloma? Es... Es... Mahona. Mahona. Cabeza y blanca. Y mañana yo la vi. Y no la puedo. Ayer. Ayer tú la viste. Ayer yo la vi. Y esta paloma nunca la vengo. ¿En cuánto tú la vas a vender para la gente que te viene? ¿En cuánto tú la vendes? Yo la vendo el sábado. No, ¿en cuánto? ¿Cuánto dinero? En... En cuarenta y tres dinero. Cuarenta y tres pesos. Bueno, dile, bueno, bye. No, no. Y dile a la gente ahí que el palomo tuyo, garabato, va a ser el mejor de Miami. A pedirle a la gente. Y este palomo es el mejor. Y mi palomo garabato es el mejor de Miami que nació... De mi pinto. De nació la nava y ceniza o vino. ¿Qué sabe? Con el pinto, exacto. Con el pinto. Bueno...